trail 2023 estamos aquí nuevamente con una nueva ruta esta vez vamos a hacer 22 kilómetros y aquí está todo el mundo preparándose para arrancar vamos primera subida tiene una elevación más o menos 600 700 luego esto es todo y en un falso plano luego todo bajada para volver a subir 4 la verdad que esta no ha sido la mejor carrera el desayuno me ha hecho daño me he vomitado terminando la subida en las antenas toda mi hidratación el desayuno que no debí haber comido lo que comí y tan próximo a la carrera tengo todita tengo el cuerpo descompensado estoy caminando por inercia esperamos llegar al tambo para comer algo hidratarme y ver si llegamos los 22 pero como estoy ahora creo que no se va a lograr pero vamos estoy negociando con el cerebro cabeza que mueve estas piernas no me siento bien hay que seguir vamos a llegar al kilómetro kilómetro la subida me ha costado mucho por todo lo que tenía al final lo terminé botando el sol también está fuerte hay que seguir tengo 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 todo el cuerpo descompensado me tiembla todo pero hay que seguir creo que ya llegamos creo que ya llegamos al tambo si acá hay agua acá hay agua creo que rehidratan por todo lo que vomité acá estamos kilómetro 5 en otra oportunidad recargaba y volaba pero ahora tengo que descansar recuperar fuerza no puedo tomar mucho también porque cuando ingieres mucho líquido luego empiezas a rebotar y sientes el estómago muy pesado entonces es bien difícil rehidratarse luego de vomitar porque si te rehidratas mucho luego te sientes muy pesada para correr así que bueno vamos a ir despacio a llevar rehidratante agua y poco a poco rehidratarse comer un poco una mandarina un plátano y seguir vamos bueno reviví la hidratación y la fruta me ha ayudado bastante estoy trotando nuevamente el cuerpo ya no me tiembla lo sentía muy débil me temblaba demasiado estamos trotando de nuevo esperamos poco a poco ir recuperando ritmo algo que me pasó bueno uno mal desayuno mal desayuno es un desayuno que nunca había tomado previo a una carrera así que eso ha sido lo que ha complicado y comí un gel que nunca había probado y ustedes dirán bueno Artur si ya estás acostumbrado a los geles como te puede hacer daño pero cuando tú estás acostumbrado y tu cuerpo en sí se acostumbra a comer un solo sabor por ejemplo o un tipo de gel comer otro te puede malograr toda la digestión eso complicado acá hay vaquitas saluden chicas por donde paso hay tengo miedo tengo miedo me metí por barro se me estaba acercando la vaca vamos y bueno como les estoy diciendo ese gel que he probado me complicó todo así que para los que consumen geles en sus carreras recomendación prueben los sabores y los tipos de geles antes de una carrera no experimenten con sabores y tipos en plena carrera porque les puede hacer daño puede que no pero puede que sí en el caso mío eso fue también lo que me terminó haciendo daño así que bueno nada vamos a ver si podemos recuperar el ritmo vamos estoy con música el cuerpo se siente mucho mejor voy agarrando ritmo nuevamente ya se me fue la debilidad estoy agarrando ritmo nuevamente yo creo que si podemos lograr esos 22 kilómetros no llegaré en el tiempo previsto es probable que sea el último pero la idea es llegar la idea es hacer los kilómetros cerebro el cerebro te dice mejor dobla la derecha haz los 10 haz los 10 y la próxima la haces pero tenemos que vencer eso es pura cabeza todo es pura cabeza así que con fe hacemos esos 22 vamos vamos kilómetro 4 4 8 salimos ya de la parte de la montaña se viene una segunda subida así que vamos a ver cabeza vamos a ir suave hasta ahorita el cuerpo se ha recuperado ya no siento nada de vómitos ya recuperé la fuerza pero igual vamos a ir suave para ver cómo nos va vamos vamos estamos en la segunda subida son tres kilómetros de subida y de ahí se baja hasta ahorita vamos bien vamos así que vamos suave nomás para ver cómo va hasta ahorita el cuerpo va bien jugando con la cabeza estoy en el segundo punto de deshidratación ahí toca una subida más para allá el lado izquierdo regresa vamos bien me he recuperado del vómito me ayudó bastante la fruta y la hidratación que tiene que ser paulatiza así que vamos con fuerza vimos en la segunda subida esta brava también menos que la primera pero igual se siente la elevación no es un falso plano bueno estamos subiendo nuevamente así que vamos vamos en kilómetro once llegamos a la mitad y a la segunda mitad una vez que lleguemos arriba es todo bajada y de ahí plano y llegamos creo que sí se logra gente así que vamos la meta de esta carrera cambió antes era estar por debajo de un tiempo no se consiguió la nueva meta es terminar los 22k después lo que me pasó esto va a ser una gran meta vamos esta subida está haciendo brava sobre todo por el sol es una carro sable pero con bastante sol hemos estado allá en las antenas ahí pasó todo ahí me puse mal bien hemos bajado y hemos estamos volviendo a subir me dicen que son dos kilómetros más subimos nos toman el número y de ahí nuevamente bajar hasta la pista y de la avenida directo al rancho yo creo que sí se puede ahorita es momento nada más de disfrutar la ruta medir las sensaciones del cuerpo hasta ahorita va bien me he recuperado y nada vamos con todo acabamos la subida ha sido una subida muy larga su inclinación menos que la primera pero súper larga más dura porque como pueden ver te da el sol de manera directa ahorita me duele la cabeza por el sol quiero llegar al al tambo para el agua en la cabeza así que ahorita es todo bajada hasta llegar a la avenida la avenida es plano y llegamos y se logra vamos a seguir disfrutando nada más disfrutar y disfrutar de este deporte tan tan lindo hay mucho compañerismo la gente ha estado preocupada por mí me veían caminando y me preguntaban si estaba bien les comenté que lo que me había pasado me ofrecieron agua rehidratante fruta el camino ha sido con mucha ayuda eso es lo lindo de este deporte que mucha gente viene para marcar tiempos pero cuando ve a alguien mal para porque más importante es cuidar al otro corredor así que nada todo baja y a seguir luchando con la cabeza para que le den fuerza a las piernas vamos vamos está doliendo esta bajada siempre he sufrido con las bajadas porque es harta técnica las piernas tienen que estar fuertes pero eso es lo estoy disfrutando más que la subida porque estoy yendo a un ritmo de trote y bueno solamente disfrutar de este paisaje bello tenemos que llegar al planito ya se logra vamos ahorita solamente quiero llegar al al tambo para llenar mi agua ya me quedé sin agua y mojarme la cabeza porque me está doliendo espero que no me den una insolación porque me está doliendo bastante bueno ya estamos en la etapa final vamos gente estoy reventado llegamos al al tambo a hidratarse mojarse la cabeza y seguir ya estamos en los últimos kilómetros faltarán calculando unos 5 kilómetros más y se acaba se acaba este martirio tengo que seguir y mojarme la cabeza porque me está doliendo se logró ya estamos en la pista estamos por entrar a la pista de ahí es calculo unos 3 kilómetros para llegar a ir a entrar al rancho se logró maestro entramos a la pista entramos a la pista lo último vamos estoy estoy reventado me duele ya el cuerpo se recupera pero pero en ese momento botaste mucho líquido electrolitos ya no hay manera de recuperarte al 100% no puedo consumir otro gel porque me puede caer me puede caer mal ya se me acabaron las gomitas mi cuerpo si está acostumbrado a comer las gomitas de osito de ambrosoli no puedo caminar porque los músculos se relajan y la canción ya falta poquito así que cabeza cabeza se logró ahí se logró doctor vamos cuando llegué le dije cuánto falta me dijo llega hasta donde puedas si regresas y no pero se logró vamos no quería parar pero estoy reventado ya mis piernas no dan el cerebro dice para y estoy yendo por pura inercia nada más pero ya falta poco ya falta poco ya llegué terminó la pista esta es la entrada para el rancho el último tramo estoy bastante cansado felizmente no me ha dado calambres he leído en la bajada en este plano a un ritmo tranquilo no quiero matarme ya no hay necesidad por ningún tiempo la meta ahora es solera llegar está consiguiendo sin calambres mi cuerpo está bien no hay ninguna sensación más recuperé las fuerzas y ya tramo final vamos cuando estás cansado las rutas que te parecen sencillas se vuelven interminables duras esta carrera de oxa ha sido un buen entrenamiento para lo que se viene en septiembre que nos vamos a a brasil para competir en paraty la distancia es más larga el sol me han dicho que es muy similar y esa es la gran diferencia entre salir a entrenar 5 o 6 de la mañana cuando muchas veces está nublado oscuro y cuando su carrera va a ser en pleno sol el entrenamiento no es el mismo es una lección aprendida me llevo unos lindos paisajes me llevo la amabilidad de la gente de la gente se han preocupado durante toda la ruta por mí me veían mal arriba en las antenas me ayudaron bastante cuando cuando vomité en la segunda subida y en la bajada también eso es lo lindo como dije de este deporte es un compañerismo espectacular ya estamos en los metros finales que se hacen interminables vamos cabeza cabeza nada más ya llegué carajo vamos ha sido una ruta muy difícil por la subida no la recordaba tan dura el sol ni que decir me ha matado está sumamente difícil pero bueno se consiguió llegar era lo más importante se logró a seguir entrenando a seguir preparándonos lo de Brasil va a estar sumamente difícil esto me demuestra que tengo que entrenar mucho más la disciplina con la alimentación es muy importante también bueno ya llegué al arco y solamente queda disfrutar de la llegada vámonos vámonos a llegar y disfrutar vámonos 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 Y está entrando, otro participante de 22K levantando las manos. Levanta las manos y cruza la mesa. ¡Suscríbete al canal!